En revolución, en revolución, con el rojo y negro en el corazón En revolución, en revolución, en revolución, con Sandino y Carlos en el corazón Dando la batalla, en revolución, con nuestro gobierno En revolución, cultura y deporte En revolución, con nuestros maestros En revolución, con nuestros doctores En revolución, toda Nicaragua En revolución, con el comandante ¡Y seguimos de frente! ¡Vamos por más victoria con nuestro comandante Daniel!